El Evangelio del Narco se abre camino en México de la mano de los caballeros templarios. Una forma, si se quiere, espiritual, dicen ellos, para penetrar el alma del pueblo y llegar al poder. Los caballeros templarios saben cómo ganarse la mente y el corazón de los michoacanos. Utilizan cada espacio para expandir su propaganda y los símbolos del Evangelio del Narco. Para expandir su mensaje, buscaron a grupos musicales como la banda del compa Fabián. En sus canciones, relatan el juramento hecho al líder de los templarios, Nazario Moreno, el Chayo, el más loco. Con este corrido, llegaron a ganar muchos adectos, pero no se quedaron con la música. También usaron parte de la Biblia para justificar su siniestra simbología, como el texto de Efesios 6.17. Tomad el casco de la salvación y la espada del espíritu. Por eso mandaron a hacer cascos y espadas. Una de ellas, la principal y la más sangrienta, pertenecía a Nazario Moreno, el Chayo. Hace unos días, fue arrebatada por las autodefensas. En la espada del Chayo. Pero los caballeros templarios tienen doble cara. Mientras aparentaban ser religiosos, desataron una sangrienta campaña de exterminio de sus enemigos. Tendremos que pedir disculpas a la sociedad por actos indebidos que comentan nuestros muchachos. Todo está recogido en un pequeño y secreto librito, que Servando Gómez, alias La Tuta, el líder máximo de los templarios, lo muestra en este video. No creo que lo van a hacer de mala intención, porque si lo hacen de mala intención, aquí dicen lo que va a pasar. En sus errores se comentan, muchachos, como cualquier solo lugar, que hasta yo y cualquiera de mis agremiados o de mis compañeros de alta jerarquía. Así, con una filosofía puramente mazónica, intentan llegar al poder. Y el temor es que lo logren. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición.